Bueno, voy a enseñaros ahora un ejemplo de cómo hacer una entrada, pero utilizando el código HTML para incrustar elementos de la web 2.0. Mirad, yo voy a hacer ahora una entrada, voy a pinchar la entrada nueva, y si os dais cuenta aquí hay dos botones. Uno pone redactar y otro es HTML. Fijaros, hay aplicaciones en la web, yo por ejemplo os voy a enseñar unas cuantas que me gustan mucho. Fijaros, aquí está. Mirad, hay una herramienta que se llama Padlet, que es una especie de tablero colaborativo, si queréis, en el que cada uno puede poner sus cosas. Imaginaros, la dirección web de Padlet es esta de aquí. ¿Vale? Entonces en este caso he entrado con mi cuenta, es gratuita, y por ejemplo tengo este tablero. Este tablero lo puedo compartir con más personas y hacer una especie de muro colaborativo. ¿Vale? Sería tan sencillo como pinchar sobre él y escribir algo, ¿no? Pues, hola. Puedo insertar imágenes, vídeo, sonido, etc. Bueno, si yo quisiera compartir este muro dentro de mi blog, si os dais cuenta aquí, suele haber en estas herramientas, en estas aplicaciones, un botón de compartir o un símbolo o un icono de compartir. Voy a compartir y puedo hacerlo en principio de varias formas. Bueno, en este caso de Padlet voy a ponerlo público, se puede ver de forma pública, lo veis, en el blog, voy a dar a guardar. Y luego aparte hay una opción que pone compartir, exportar, incrustar, que es la palabra correcta. Entonces voy a pinchar aquí, si bajo para abajo tengo el enlace, pero pone una opción de insertar este muro en tu blog. Entonces pincharía esta opción y me da un código, ¿lo veis ahí? Código HTML. Voy a pinchar copiar, para copiar ese código. Copiar. Esto funciona en varias aplicaciones, ya veréis cómo voy a haceros tres ejemplos. Yo esto lo he copiado, entonces, ¿qué me iría? Me iría a mi entrada, pincharía HTML, cogí la opción HTML. Veis que el formato se disminuye, no tengo ya para poner vídeos, etc. Me vengo donde yo quiero y lo pego, CTRL V, y yo voy a poner el título de entrada, esto sería Padlet, ¿vale? Un ejemplo de Padlet. Guardaría y publicaría. No lo quiero compartir en redes sociales. Y si ahora, por ejemplo, veo mi blog, voy a actualizar. Fijaos, tengo una entrada y en mi blog vería este muro. Lo que se haga en ese muro, automáticamente se visualiza en mi blog, ¿vale? Lo veis, además como he dejado con permiso de edición, hasta podría editarlo desde aquí. Es decir, Blogger. ¿Vale? Voy a cambiar los permisos. Bien. Otra herramienta que me gusta mucho, voy a cerrar ya esta, es SoundCloud. SoundCloud para hacer, por ejemplo, podcast, etc. Bueno, veis que aquí tengo un sonido, ¿no? Lo voy a preguntar otra vez. Sí, pero... Bien. Aquí lo tengo, Martín. Es con reino. Bueno, fijaros que aquí tengo un podcast, una grabación hecha en mi clase, ¿vale? Lo que voy a hacer es compartirla. Fijaros que en este caso, bueno, la dirección de SoundCloud es esta de aquí. ¿Vale? Puedes buscar sonido, música, podcast, grabar vuestro propio podcast, etc. Fijaros, si yo quiero compartir este sonido, hay un botón de compartir. O share, share o share. No sé pronunciarlo bien, lo siento. Sería este botón de aquí. Yo le pincho aquí. Y fijaros que tengo varias opciones. Una es compartir y me da un enlace aquí abajo. Y otra es en bit, o en beber, ¿lo veis? O incrustar el sim monónimo. Fijaros que me saldría esto, ¿lo veis? Copiaría este código. Copiaré ese código. Fijaros que aquí, por ejemplo, me da más opciones. Puede elegir el tamaño. Que automáticamente se dé al play, ¿no? Yo dejar tal cual. ¿Vale? Marcaría esto, marcaría el tamaño, si quiero cambiarlo. Lo importante es que copio este código, igual que antes. Control-C. Me voy a Blogger y creo una entrada nueva. Me voy a llamar, por ejemplo, pues Podcast SoundCloud, que es la web. HTML y Control-V. Y guardo y publico. Me cancelan aquí. Y ahora cuando yo vaya a ver mi blog, y actualice el blog, tendría... Ahí lo tenéis. ¿Lo veis? Yo le pulso. Aparecería, pues, lo que he grabado. Bueno, le he pinchado para que me vaya aquí. Pero os dais cuenta. ¿Vale? Bueno. Eso sería... Lo vuelvo a preguntar otra vez. Incrustar ese sonido, ese podcast, dentro de mi blog. Que realmente está en SoundCloud. Otro ejemplo. Pues puede ser una presentación de Google. ¿Vale? Puede ser un documento, un ojo de cálculo, etc. Normalmente los documentos de Google, las presentaciones de Google, etc. Tienen una opción en el archivo. Que dice publicar en la web. ¿Lo veis ahí? Publicar en la web. Si yo pongo publicar en la web, tengo también dos opciones. Como el enlace, o como insertar, que sería este caso. Entonces aquí también puedo modificar el tamaño de la presentación, que se mueva automáticamente cada X segundo, etc. ¿Vale? Lo que voy a hacer es publicar. Cuando yo publico esto, me pregunto si estoy seguro, digo que sí. Y aquí lo mismo, me da un código. Control-C. ¿Qué hago? Me voy a Blogger. Entrada nueva. Digo, presentación. Me voy a HTML, que está marcado. Control-V para pegar el código. Guardo. Y publico. No lo quiero compartir. Y ahora si me voy al blog de aula, aquí tendría presentación. Que realiza en Google. Si yo la modifico realmente en Google Drive, automáticamente también se modifica aquí. ¿Vale? ¿Lo veis, no? Voy a pasar diapositiva, etc. ¿Vale? Bueno. Fijaros que aquí he tenido un pequeño, bueno, un pequeño, demasiado grande. Si sale demasiado grande, que me ocupa todo esto, podría reducirlo, porque en el código, lo que sepáis, hay como dos etiquetas, dos propiedades, decirlo así, que es width y height, que es el ancho y el alto. Entonces, si yo, por ejemplo, disminuyo, pues no sé, voy a simularlo, ¿eh? Esto lo voy a borrar. Lo voy a borrar proporcionalmente. Actualizo, porque he modificado el código. Lo voy a borrar aquí. Vamos a ver. Ahí está, ¿lo veis? Puedo cambiar el tamaño de esa presentación. ¿Vale? Bueno, otra herramienta muy importante para mí es herramientas de publicación, por ejemplo, ISU, Slideshare o Calameo me gusta mucho. Entonces, Calameo es algo tan fácil como subo un PDF, por ejemplo, y puedo visualizar ese PDF, por decirlo así, de esta forma. Es compartido desde Internet. Puedo pasar las hojas, es muy vistosa, hace un ruido si quiero. Me mantiene los enlaces, que es algo que es muy importante. Fijaros que si yo, aquí vería mi PDF, lo único que he hecho ha sido una presentación, la pasaba a PDF y después la subía a Calameo. Bueno, pues al subirla, fijaros que los enlaces que yo tengo me los mantiene. Es decir, que si yo pincho por cualquier sitio, ¿vale? Pues no sé, por ejemplo, este vídeo de YouTube, ¿lo veis? Si yo pincho aquí, donde queráis, ¿no? Aquí tengo enlaces realizados. Bueno, que veáis, ¿no? Si yo pongo aquí, pincho este enlace, me va a ir a YouTube donde está ese vídeo en concreto. Es decir, ese mantenimiento de los enlaces a mí me gusta mucho de Calameo. Bueno, pues fijaros, una vez que he utilizado esta herramienta, tengo aquí una opción de compartir, ¿lo veis? En este caso sería aquí. Voy a compartir. Y tengo la opción de compartir el código HTML. ¿Vale? Clack. A ver si me sale. Parece que me tarda bastante. Voy a cerrarlo, voy a hacerlo de la forma que lo suelo hacer yo. Voy a Calameo. Voy a presentación que yo quiero. Publicaciones. Y por ejemplo esta. Ahí está. ¿Veis que pone Incrustar? Lo veis, se pincha este botoncito sobre ella. Incrustar. Se visualiza como sería visto. TML. Tienes también algunas opciones para personalizar, como el tamaño, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces yo directamente cojo el código. Volveré a pinchar a copiar. Igual que siempre. Me voy a Blogger. Entrada nueva. Esto es Calameo. Me voy a HTML. Y control V. Guardo. Y publico. Bueno, voy a compartir. Cancelar. Si me voy a mi Blog. Tendría, por ejemplo, ahora. Esa presentación. Compartida en mi Blog. Está cargando. Además que es muy vistosa. A mí me gusta mucho esta herramienta. Bueno. Ahora. Ahí lo veis. Puedo pasar a la siguiente página. Puedo verlo en grande. Pero estaría incluido adentro de mi Blog. Bien. ¿Qué más puedo hacer? Que me acaba de ocurrir ahora mismo. Bueno, vídeos de YouTube, fijaros que es lo mismo. Tengo este vídeo de YouTube. En la parte baja pone Compartir. ¿Lo veis? Pincharía Insertar. Copio ese código. Lo pego en el Blog. Y lo mismo de antes. Como en el TML. Un mapa. Por ejemplo, yo pongo Google Maps. Y quiero buscar mi colegio. Pues pongo Salesianos, ciudad de los muchachos. Lo buscan. Ahí está, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pues fijaros. Tengo otro botón de Compartir, ¿no? Voy a Compartir. Puedo hacer lo mismo. Compartir el enlace a este sitio. O insertar mapa. Fijaros que me da lo mismo de siempre. Un código. Puedo cambiar el tamaño. Mediano. Más pequeño. Cojo este código. Control-C. Voy a Blogger. Entrada nueva. Digo mapa, colegio. O donde estamos, ¿no? Atml. Control-V. Guardo. Y publico. Y cuando lo veo en el blog. Un momentito. Cuando lo veo en el blog, actualizo. Y se vería esa entrada que tiene ese mapa justo en la zona donde está mi colegio. Ahí termina de cargar. Ahí lo tenéis. ¿Lo veis? ¿Vale? Fijaros que esto mismo que he hecho. Podría hacerlo en vez de como entrada, como un apartado del blog. Imaginaos que esta zona de aquí, ¿no? Entonces, mira, si por ejemplo me voy a diseño. Es un poco las zonas del blog. Está dividido por zonas. Yo puedo añadir en la parte derecha. Ves aquí, ves que pone la opción de añadir un gadget. Yo puedo decir, añade un gadget. Hay muchos tipos, ¿no? Uno de ellos es HTML. Lo veis aquí. Entonces, cuando yo elijo este gadget, podría hacer lo mismo que os he dicho antes. Pongo un título, si queréis, imaginaos que es el mismo, ¿vale? Mapa. Contenido, control V. Era lo del Google+. ¿Vale? Le doy a guardar. Aquí tendría, en esta zona, el mapa. ¿No? Guardo la disposición. Y si yo actualizo el blog ahora, en esta zona de aquí, tendría el mapa. Como un gadget. Como una especie de zona en un apartado concreto del blog vuestro. Terminé de cargar. Ahí lo tenéis. Bueno, lo mismo de antes, ¿no? Realmente el tamaño es muy grande. Lo podría modificar. Voy a editarlo. Voy a cambiar. Acordaos que era width y height, ¿no? Width. Voy a poner 200. Y el height lo quito. Lo veis, ¿no? Eso es lo importante. Cambiar el numerito de este de aquí. Voy a guardar. Guardo la disposición. Y espero que ahora sea más pequeño. Para que pueda caber en esa zona. Está cargando. Ahí lo tenéis, ¿lo veis? Entonces, en una zona concreta podéis hacer esto. Es decir, dentro de un apartado, pues aquí abajo, a la derecha, arriba, añadiría un gadget de tipo altml, que es el más importante de todos. Y podría haber añadido cualquier aplicación que haya realizado con muchas herramientas que existen, ¿no? Calamé hemos visto, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si lo hiciera el vídeo justamente ahí, hubiera hecho lo mismo. HTML, cogería el código del vídeo, insertar, ¿no? Lo pegaría y se vería el vídeo justo ahí, como fijo. En este apartado de aquí. No como una entrada, sino fijo más o menos en el blog. ¿Vale? Bueno, pues espero os haya servido. Seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!